Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Canasta, canastita, verde y amarilla Canasta, canastita, verde y amarilla